Este es el colegio donde van los más pobres, esa es la realidad. Y que el ayuntamiento, a través de los dos ediles más significativos, la alcaldesa y el concejal de educación, quieran venir a conocernos, a conocer al colegio, a los alumnos, para mí es una gota. El Colegio Madre Petra existe, está en el Vedá, es un centro singular, tenemos alumnado de todas las nacionalidades, multidiversidad, gente sin recursos, gente que necesita su apoyo, tanto educativo como social, y entonces necesitamos ese apoyo de organismos dependientes del ayuntamiento, organismos cercanos, para que podamos continuar con nuestra labor.